Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están por ahí? Buenas, buenas, buenas. Vivo de sábado. Vamos a hablar un poco de registros de Hoponopono. Vamos a hablar de sanación maorí con alguien que sabe mucho de todos estos temas. ¿Están preparados? Porque hoy a la noche, a las 11 de la noche, hay mano a mano paranormal en mi canal de YouTube. Hoy, a las 11 de la noche, los espero en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal. Pueden ir al link de mi biografía para ya suscribirse y no perderse nada. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás por ahí? Sábado a la noche. Hola, Leiva Nix. Hola, ahí vamos con Marcia. A ver, vamos. Ahí va. Sumate, Marcia. Pedí solicitud para entrar, Marcia. A ver si te puedo mandar por acá. Che, por acá no te puedo mandar. Pedime vos, a ver. Ahí vamos. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Cele. Hola, Ani. ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, Péndulo Hebreo. Hola. Hola, Cele. Hola, Bastián. Hola, Virgi. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Sábado a la noche? Primero, es un fin de semana de muchas historias paranormales. Es un fin de semana muy paranormal porque mañana voy a la radio en vivo. Prendemos las cámaras como todos los domingos, pero mañana en vivo además con cámaras. Tipo, nos podemos ver, así que los espero mañana, nueve de la noche en la pop. Pero hoy a la noche, en un ratito, a las once, mano a mano paranormal de dos horas. Bien, dos horitas. Así que los espero ahí, en mi canal de YouTube. A ver si se suma Marcia. Ahí vamos. Un poco ponopono de sanación maorí, de estas técnicas que son espirituales. Vamos a hablar un poco con alguien que sabe, que es Marcia, que está en vivo. A ver si se suma. Hola, Marcia. ¿Me escuchás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, mi nombre. Bien, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Estoy súper importante. ¿Dónde estás vos? En mi casa. ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? Estoy en Córdoba. Estás en Córdoba. Ah, perfecto. Bueno, Marcia, bienvenida. Vos sabés que en el programa muchas veces se habla de Hoponopono. Yo, de manera personal, leí bastante. O sea, me interesa muchísimo. Pero bueno, quería convocarte para que vos, que sos especialista, nos cuentes. Vos sos medium, ¿cómo te denominás? ¿Cómo te presentás? Víctor, espera, no te veo. ¿Por qué no te puedo ver? Y no sé, acá estoy yo. Estoy, yo estoy acá. Recién, cuando aparecí yo, te fuiste. No sé, fíjate ahí en tu configuración. Yo estoy acá, estamos los dos en pantalla. No. Ahí se fue tu cámara. Sí, ahí estoy. Bueno, no te veo, voy a hacer como que hablo así, con tu carita. Es radio, pero estamos los dos. O sea, a ver, le pregunto a la gente, ¿nos ven a los dos? Escriban, a ver, ¿nos están viendo a los dos? Porque yo te veo perfecto. Te veo perfecta, me veo yo también. Bueno, hablo sola, es algo normal, así que no importa. Pará, quiero ver si nos ven a los dos. Nos comentan, por favor. Sí, sí, nos ven a los dos. Dicen que sí, ahí hay alguien que nos ven a los dos, así que no importa. Perfecto. Bueno, escúchame, ¿cómo te presentás? Porque vos que te dedicás a esto, que ahora nos contarás si es un don, si además te especializaste. Viste que es difícil presentarse, contar a qué uno se dedica, qué es lo que hace. Sí, es cierto. Bueno, yo digo que tengo muchas vidas en una vida. En este momento sí, me identifico como medium y como teta healer. Yo en realidad esto lo descubrí de grande, hace seis años, cuando el Hoponopono llegó a mi vida. Comencé un camino espiritual después de un divorcio y fue realmente un cambio total. Yo soy chef y pastelera, trabajaba en yates pintados, trabajé viajando por el mundo durante 18 años y cuando llegó el Hoponopono a mi vida, empecé a sentir un llamado muy, muy fuerte de que me tenía que ir a Hawái, justamente por el Hoponopono. Y un día se me explotaba el corazón, no podía seguir aguantando más y dije, bueno, dejo todo y me voy a Hawái. Y no sabía qué iba a buscar. Cuando llegué allá, lo primero que encontré es que absolutamente nadie enseñaba Hoponopono porque es algo que se pasa de generación en generación. Y lo que hice fue empezar a ir a sesiones con cajunas, que son chamanes, y ellos me empezaron a enseñar lo que sabían, me regalaban libros, cosas, y les parecía muy raro que alguien pagara una sesión nada más que para hablar o para saber sobre Hoponopono, porque para ellos era algo que se los enseñaban sus padres, sus abuelos. Y así comenzó mi camino, fue realmente muy revelador, fue hermoso, pasaron muchas cosas, sincronicidades cuando estaba allá, y como que todo fue un caminito que me fue llevando de una cosa a otra hasta que encontré una escuela que enseñaba Lomi Lomi. Lomi Lomi es un masaje típico hawaiano que se hace con el antebrazo, se hace con el movimiento así de una bola, y es muy, muy profundo, llega a los huesos, y en los huesos está la relación con los ancestros. Me anoté en ese curso porque había, eran cuatro días de clases, pero había cuatro horas de Hoponopono, entonces ese fue el motivo por el que me anoté. Y eso después me llevó a estudiar Teta Healing, y ahí fue cuando tuve mi primera visión, pero por supuesto yo no sabía qué era porque era medium y se me había despertado el don. En ese momento me pasó algo muy loco, estaba estudiando Teta Healing, ahora te cuento qué es, y lo que pasó fue que empecé a sentir que yo me estaba ahogando mientras veía a una niña que tenía su pie atrapado en un coral. Entonces empecé a sentir así como que me estaba ahogando, y la profe de Teta Healing me dijo, Marcia, volví a la luz de Dios, y ahí fue como que me sacó de ese trance. Mucho tiempo después yo entendí que había empezado a sentir eso en mi propio cuerpo, porque era medium. Entonces muchas veces como medium vos no solamente podés hablar con personas que ya se fueron, sino que también podés sentir en tu propio cuerpo lo que le pasa al otro. Y eso por ahí no está tan bueno, porque lo que se va y vos te quedás con ese dolor o con eso que le pasaba, ¿no? Eso por suerte ya aprendí a empezarlo y eso ya no me afecta. Pero al principio sí era una de las cosas así que eran como difíciles de manejar. Oíme, después te voy a repreguntar por esto, ¿no? Me parece también interesante, pero quiero volver a tu historia, porque en general muchos de los que pueden estar mirándonos, compartan el vivo, cuéntenle a sus seguidores que estamos en vivo y nos vamos a quedar un rato largo para que no se pierdan este vivo, que después igual lo voy a dejar colgado en el feed. Pero quiero volver al momento en el que tu vida cambia, se rompe, te separaste, empieza como la parte donde transitas la oscuridad, ponerle la oscuridad en el sentido de quedar de rodillas ante la vida. Creo que todos pasamos por algún momento así. ¿Cómo llega el Hoponopono a vos? ¿Te llegó un libro? ¿Alguien te habló de Hoponopono? ¿Cómo fue el primer contacto? Está buenísimo lo que me contas, porque una de las cosas es esto de tener que enfrentarte a tus propias sombras, el tener que de pronto enfrentarte a esto de una separación, que es una de las cosas más difíciles que nos pueden pasar en la vida. Yo me había enfermado muy, muy feo, no sabía por qué, después entendí que la enfermedad era porque no podía dejar a esa pareja que si bien era una excelente persona, ya me hacía mal estar a su lado. Entonces cuando decido dejarlo, me acuerdo que salí con la valija por la puerta de la casa que vivíamos y dije, acá dejo esta enfermedad y nunca más voy a tomar esa medicación. Y así fue, eso es extraordinario, porque hice algo de forma inconsciente, sin saberlo, y es verdad que dejé esa enfermedad en ese lugar. Y entonces me fui a la India, porque mi sueño había sido siempre ir a conocer el Taj Mahal, y esta pareja nunca me quiso acompañar, entonces dije, bueno, lo voy a hacer yo sola. Y me fui, pero por supuesto no tenía la conciencia espiritual que tengo ahora, hacía meditaciones, hacía cosas, pero como que no entendía mucho. Y cuando llegué al Hoponopono fue porque una de las veces, yo venía mucho de vacaciones a Argentina, al menos dos, tres veces al año, y una persona que me abrió los registros akashicos, yo le pregunté, ¿qué puedo hacer para limpiar, para sacarme el resentimiento que tengo con esta persona que fue mi marido? Pero en realidad no me hizo nada malo, yo simplemente estoy enojada porque siento que perdí mucho tiempo a su lado. Y ella me dijo así al pasar, eso es análogo con Hoponopono. Y yo, Hoponopono, ¿qué? Espera que voy a anotar. Sí, sí, como, anda a comprar una cocina. Y eso fue en realidad lo que me ha ido a mi vida, claro. Yo lo anoto en un papelito. Cuando llego a mi casa a una búsqueda de Google, Hoponopono, bueno, leé un poco, qué sé yo, pero tampoco le llevo mucho el apunte, y cuando vuelvo a Mallorca, que era donde yo residía, me empieza a aparecer en el Facebook, estoy hablando de, no sé, como ocho años atrás más o menos. Hoponopono, curso de Hoponopono, bueno, por supuesto, me anoté, fui enamorada de la técnica, de la profesora, de las fotos que mostró de Hawái, de todo, y empecé a practicar la técnica, que si quieren les cuento qué es. Entonces, se repite un mantra. El mantra es, lo siento, perdóname, te amo y gracias. Eso es todo. Mientras más lo repeten. ¿Cuántas frases se pueden repetir en cualquier orden? En cualquier orden, digo, porque vos las dijiste en un orden, pero yo, por ejemplo, cuando leí, leí en otro orden. Digo, ¿es indistinto? Es como el orden de los factores no altera el producto. Es indistinto. Yo lo digo en ese orden porque siento, mira, lo siento es, yo me hago 100% responsable de todo lo que llega a mi vida. ¿Eso qué significa? Que no le he hecho la culpa al otro si a mí me pasó algo. Claro. Después, el perdóname es, pido perdón por esta situación que yo atraje a mi vida. Y también, te pido perdón por haber atraído esto, ¿sí? Después, el te amo. Es súper poderoso porque te amo, estás poniendo amor en una situación que tal vez no la tiene. ¿Sí? Pongo amor. Cualquier situación. Y el gracias, das por hecho que una solución viene en camino desde la divinidad. Entonces, repetir esto todo el tiempo significa que vas a estar limpiando todo lo que te rodea. Las personas que te rodean, las situaciones, haces como que todo lo malo se vaya de tu vida, vas a sentir mucha paz interior, vas a sentir que las relaciones, que hay gente que se aleja, directamente se va de tu vida y vos no sabes qué pasó, y es porque ya no tienen que extraer, porque a lo mejor ya no te suman, pero vos no lo veías antes. O sea, la técnica como que sola limpia y esa persona se va, por ejemplo. Y el gracias, por ejemplo que lo usas en una situación que tengas un problema, das por hecho que una solución viene en camino desde la divinidad, y son soluciones que vos ni siquiera te imaginás. Claro, claro. Y es fantástico porque empezás a traer cosas buenas. Vos vas en el auto, vas manejando y empezás a hacer Hoponopono, todo el mundo te da paso, se ponen los semáforos en verde, es como si un abre caminos, diría una amiga mía. Oíme, Marcia, y vos las frases, las repetís. A ver, te digo lo que me pasó a mí, y cuando yo me encontré con Hoponopono en mi vida, también fue recontra, milagroso, mágico, espectacular, porque a mí me había como entusiasmado, y era como constante lo de repetir mentalmente, no lo hacía en voz alta. Y tal cual como decís, también el perdón, el perdóname, es como uno mismo también se perdona, por esto que vos decías, por haber atraído a la vida una situación que evidentemente venía para enseñarme algo, para enseñarnos algo, pero cuando uno es consciente y empieza a generar esta repetición, este mantra, te digo lo que me pasó a mí, y para la gente que se va sumando, empecé a sentir como yo podía irradiar otra energía, o sea, de hecho lo sentía en el cuerpo, sentía en el cuerpo una especie, no quiero decir escalofrío, pero como un hormigueo que se expandía, que me expandía además, y realmente estaba en un momento complicado de la vida laboral, y todo fluyó después para bien, como vos dijiste también, le agradezco a la divinidad que van a venir soluciones, que yo no tengo que preocuparme cómo van a venir ni cuáles van a ser, pero me van a sorprender para bien. Una de las cosas que yo siempre, a todos los pacientes, a todas las personas que atiendo les digo, es que la energía se va a elevar tanto, que hay personas que no van a poder seguir sosteniendo estar a su lado, o se elevan con vos, o se alejan de tu vida, y lo otro es que siempre pasa lo mejor para tu alma a largo plazo, y te voy, es más, te voy a contar una historia que pasó, que siempre la recuerdo porque fue realmente situación de Hoponopono, y estábamos en un círculo de sanación, estaba mi papá, y mi papá dijo, pido para que me salga un negocio, bueno, entonces éramos como 20 personas, todos repetimos el mantra varias veces, y a los tres días me dijo mi papá, Mar, se pinchó todo, le digo, ¿qué pasó? Me dice, vos sabés que la persona que tenía que firmar el papel para ese negocio, había falsificado un papel, y si todo salía adelante, quedábamos todos pegados. Le dije, bueno, Hoponopono, o sea, es perfecto. Claro, lo mejor que podía pasar era eso justamente, que se cayera ahí para no después... Exactamente, después, con esto que me decís vos, que sentías como tu propia vibración se elevaba, sabes que cuando yo abro la puerta para atender a alguien que recién llega, en la vibración puedo ver si ha hecho Hoponopono o no, o sea, ya como le cambia la energía, y te cuento, y le cuento a todas las personas que están acá, que la palabra Ho significa acción, la palabra Pono significa hacerlo correcto, los hawaianos como que no tienen muchas palabras, entonces ellos quieren, cuando le quieren dar énfasis a algo, repiten la palabra, como Lomi Lomi, Pono Pono, entonces sería acción, en hacerlo correcto, hacerlo correcto, lo que significa que absolutamente todo en su vida se empieza a acomodar, se aleja lo malo y viene lo bueno, bueno, entonces es súper fácil de hacer, ahí piden que repitamos, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, y lo siento, perdóname, te amo, gracias, tres veces son una vez, ¿cuántas veces las tenés que repetir al día? Todas las que puedas, mientras más lo repetís, mejor es, porque te está ayudando, entonces siempre que haces cosas que te están ayudando es perfecto. Claro, claro, además funciona como, a mí me pasaba también y con gente que conozco que lo practica, que funciona como en un segundo plano a veces, como latente, mientras vos estás desarrollando tu vida, eso está trabajando también, incluso cuando dormís, cuando vos ya te metés en el copono pon y lo haces parte de tu vida, eso sigue trabajando. ¿Marcia? Bueno, parece que la perdimos, ahí se está reconectando. Pará que te perdí el internet, ahí volviste, repetime lo último. Digo que alguien, pregunto, ¿decir amo a todos? Sí, amo a todos, a todo el mundo, por más que sea alguien con quien no te llevas bien, o que creas que es un enemigo, o lo que sea, si vos decís, te amo, estás poniendo amor en una situación que no la tiene. Claro. Lo siento, te amo, lo siento, te amo, lo siento, te amo. Y hay una, hay una historia fabulosa que es del Dr. Len, no sé si la conoces. A ver. Y que es una historia que me encanta contar, porque él fue en realidad quien hizo famoso el copono pon o como en el mundo, ¿sí? El copono pon o antes se hacía, por ejemplo, en las tribus, se ponían dos personas que tenían el problema, y se ponía un mediador. Entonces, toda la tribu estaba como en una ronda, haciendo, repitiendo el mantra del copono pon o, mientras estas personas trataban de ver cuál era el problema. Entonces, el mediador le decía a uno, Héctor, ¿qué es lo que te pasa con Luciana? Bueno, y entonces Héctor me hablaba a mí, que era la mediadora. Después le decía, Luciana, ¿qué te pasa con Héctor? Y Luciana me hablaba a mí. Entonces, si ellos hubieran hablado entre sí, se hubieran vuelto a pelear como lo solían hacer. Entonces, estando este mediador, la persona como que estaba ayudando a que eso no pasara. Mientras, toda la tribu estaba sosteniendo energéticamente, repitiendo el mantra. Cuando llegaban a un acuerdo, lo que hacían era que absolutamente nadie, nunca más, iba a sacar el tema de ese problema que ya se solucionó. Claro. Vos imagínate, si cuando te pones un problema con alguien, con una pareja, creo que es como alguien del trabajo, lo solucionas, y nunca más volvés a sacar el tema, sería fantástico. Sería todo mucho más simple. Claro, claro. Además, esto que, volviendo a lo que planteaba ahí alguien que nos estaba escribiendo, recuerden compartir el vivo, que sumen gente, y después lo pueden ver también cuando lo dejemos colgado. Pero, alguien decía, ¿cómo te amo a todos? Porque el te amo es una, el amor es una energía que realmente abre puertas, ¿no? Cuando vos vas por la vida dando amor, incluso para el que se te ha cruzado, que no te dio amor a vos, el amor que vos podés darle, también, en definitiva, es abrazarlo con amor, pero no aceptarlo, que se quede en tu vida, es abrazarlo con amor, y que se vaya, si se tiene que ir, ¿no? Digo, es el amor, digo, es no perder el amor de uno, pero quizá esas personas, como vos bien decías al principio, cuando uno empieza a estar en eje, porque también el coponopono me da la impresión que te vuelve a poner en eje, que no, te conecta con la divinidad de una manera directa, donde vos tenés una especie de escudo, y hay gente que, como decías, se va a alejar, se va a terminar alejando, y eso está bien que pase. Exacto, exacto, sabes que cuando volví a vivir en la Argentina, tenía un amigo que quería mucho, y le digo, nos juntemos a tomar un café, te cuento lo que me pasó, todo mi viaje, qué sé yo, y entonces él me escuchaba, y cuando termino de hablar, me dice, vos sabes que a mí me gustaba la otra Marcia, que le gustaba salir, que era divertida, este espiritual no me gusta absolutamente nada, así que que no te extrañe, que no te vuelva a llamar nunca más, se levantó, y se fue, y yo pensé, qué tan mal tiene que estar él, ¿me escuchás? Sí, sí, digo, qué tan mal tiene que estar él, para que le moleste que yo esté bien, claro, claro, y esto que te decía, escucha, pasaron cinco años, y el año pasado, me llama por teléfono, y me dice, Marcia, vas a perder el avión, yo, no, estoy en el hospital, viendo que mi papá está enfermo, no, no, me dice, te están llamando, porque él trabaja en el aeropuerto, te están llamando a una Marcia Castillo, que se tiene que ir a Perú, que vas a perder el vuelo, no, no, le digo, no te preocupes, que no soy yo, y ahí se pone a contarme, que entró en un camino de espiritualidad, que ahora está tratando de perdonar muchas cosas, y bueno, muchas cosas así, que yo dije, guau, mira todo lo que tuvo que pasar, para que él encontrar un camino, y recién ahí se quisiera comunicar conmigo. Claro, porque también los tiempos son perfectos, uno lo tiene que entender, mira, yo te digo cuando me conecté con Coponopono, cuando tuve un, cuando tuve una separación amorosa, de muchos años, la verdad que sentí que me moría, sentí que se me había, que se me había ido el proyecto, más allá de la persona que amaba, sino que todo lo que yo había pensado, que cómo iba a seguir mi vida, estaba desapareciendo, entonces me perdí, me perdí, ¿no? digo, de quién soy, que me hizo poner de rodillas, por eso usé esa frase, la vida, ¿no? Me puso de rodillas, y llegué al Coponopono a través de, si bien era una palabra que había escuchado mucho, nunca le había prestado atención, por esto de que los tiempos son perfectos, ¿no? O sea, era en ese momento en el que el Coponopono me llamó, y empecé a leer, y empecé a buscar en YouTube, conferencias, y obviamente se transformó en algo fundamental de mi vida, sumado a tableros de visualización, y a listas de, justamente, yo planeo todo mi año, y te digo, Marcia, y a la gente que nos está mirando, se está cumpliendo todo, pero todo, tiene que ver con algo que se destraba, ¿no? A ver, ayúdame, uno cuando se empieza a conectar, destraba algo, porque vivimos como dormidos, ¿no? Estamos muchas, como tu amigo, probablemente, él en ese momento en el que vos despertaste, él todavía tenía algo más que aprender, pero luego le llegó el momento de decir, pará, esta no es la vida que yo quiero. Tal cual, tal cual. Esto que decís de los momentos de cada uno son perfectos, es, todas las personas que están viendo ahora, este vivo, más todas las personas que van a ver el video, son personas que tenían que escuchar hoy esta información, algunos a lo mejor ya la conocían, y otros van a ponerla en práctica a partir de hoy, y el momento de cada uno es el momento perfecto, y eso tenemos que como tomarlo, ¿no? En nuestro corazón, de que es totalmente así, porque cuando te empezás a alinear con esta energía de amor, llegan a vos todas las personas justas, las personas correctas, las personas que te van a ayudar a crecer, o a lograr algo que vos querés lograr, o por el contrario, maestros, maestros que te van a enseñar, justamente, esa sombra que tenías dentro tuyo, pero que no la podías ver, pero al tener al otro delante, sí la podés ver, y a lo mejor te ayudó a sanar, no sé, una traición de tu clan familiar, que se venía repitiendo generación tras generación, cosas así que decís, wow, esta persona llegó por algo. Oíme, te puedo preguntar, vos, vos hoy, obviamente la gente te puede consultar, te puede ver, ¿cómo es el proceso, el procedimiento para alguien que quizá está en cero, en relación a con con amor? Simplemente está ahora curioseando, y le llama la atención, le está resonando como que sí, tiene ganas de investigar, o de meterse de lleno, ¿cómo hacen? ¿Se pueden encontrar con vos? ¿Lo haces virtual? ¿Cómo es el contacto? Varias cosas, el Hoponopono es en realidad, lo que nosotros estamos hablando acá, es repetir un mantra, por supuesto, si quieren saber más, se pueden conectar conmigo, en mis redes, en mi teléfono, yo doy sesiones, doy clases, tengo una escuela que se llama Maestros de Luz, donde enseño a las personas a desarrollar sus dones, que esto que vos decís del despertar es muy hermoso, porque es verdad que vivimos una vida dormidos, como yo vivía cuando era chef, cuando trabajaba en algo nada que ver, y de pronto llega algo como que te moviliza, y te hace querer o sentir que hay algo más, que hay algo más, que hay algo mucho más importante, y que lo mejor es sentir como esa paz adentro tuyo, que lo mejor antes no la tenías, ni la conocías, ni la habías encontrado, y también va a pasar que cuando empieces tu camino espiritual, muchas personas se van a alejar, pero van a llegar personas nuevas, que son esas personas que en este momento están vibrando igual que vos, vos sabes que recién te iba a contar una historia, no alcanzo a leer ahí lo que dicen, pero del doctor Len, y es importante contarla, porque es un médico psiquiatra de Hawái, que curó a todo un pabellón psiquiátrico de la cárcel, simplemente con Hoponopono, y este doctor, que fue el que hizo famoso el Hoponopono, él fue a una clase con Morla Simeona, que es una chamana, una cajuna, que ella cambió la forma de hacer Hoponopono, te conté antes que se hacía en esta rueda, con todos los indígenas, empezó así, y ella lo cambió y dijo, los momentos han cambiado, la forma de vida ha cambiado, entonces ahora se va a poder hacer Hoponopono, cuando la persona no está presente, entonces el doctor Len fue a una clase, y en la mitad de la clase dijo, esta vieja está loca, se levantó y se fue, y él lo cuenta así, y fue cuatro veces más a sus clases, y en todas las veces se levantó y se fue, y después lo que pasó fue que su hija se enfermó, y la gente no sabía que tenía, era herpes zoster lo que tenía, pero en esa época todavía no se sabía que era, ni se sabía cómo curarla, entonces lo que hizo fue, le empezó a hacer Hoponopono a su hija, y al cabo de un mes, su hija se cura, entonces cuando él ve el resultado, dice, acá hay algo, y es algo que yo tengo que saber más, entonces se vuelve a la clase con Morna Simeona, y ahí se queda con ella hasta que ella muere, se hace de su discípulo, y después él se hace famoso porque lo llaman, él era un médico psiquiatra, lo llaman de una cárcel de Oahu, porque había mucho ausentismo, ya habían cambiado cuatro psiquiatras, todos renunciaban, los enfermeros eran atacados, dice que tenían que caminar así contra la pared, y cuando él empieza, cuando llega, dice que al cabo de tres meses, los medicamentos se reducen a la mitad, los medicamentos que le daban a los enfermos, y que al cabo de un año, estaban todos sanados, ya no quedaba nadie en el pabellón, y tuvieron que cerrarlo, no sé si sabías esta historia. Esta historia completa no la sabía, qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces cuando lo llaman de la dirección de la cárcel, y le preguntan, doctor Len, queremos saber qué es lo que usted hizo, para poder sanar a todas estas personas, él les dijo, yo estaba en mi escritorio, tenía una ficha de cada uno, con su nombre completo, su foto, y la enfermedad que tenía, y yo simplemente sané en mí, lo que veía en el otro, y lo sané repitiendo, lo siento y te amo, todos los días durante un año. Qué impresión, qué impresión. Che, te quiero preguntar, por tu faceta de Medium, en un momento de tu relato, al principio de esta conversación, yo te interrumpí, y lo llamamos para el lado del Hoponopono, pero algo de lo que dijiste, me llamó mucho la atención, que obviamente el despertar de este don, al principio como algo nuevo para cada uno de nosotros, te deja medio en shock, me imagino, y te quiero preguntar, cómo es ser Medium, porque estamos muy contaminados por el cine, por la ficción, que nos muestra que la mediunidad en general, tiene que ver con el mundo del terror, con el mundo de los muertos, pero con el mundo de los muertos, terroríficamente hablando, en la vida real, cómo es ser Medium, qué cosas, por ejemplo, vos viviste, algo que nos puedas contar, que nos llame la atención. Tengo un montón de historias, así divertidas, otras así como medias, que te dan miedo, pero yo creo que lo mejor de este don, es poder dar alivio a las personas, y es la parte donde yo más disfruto, y más agradezco el poder ayudar a otros. Se me viene una historia que pasó hace poco, acá en Córdoba, un chico que trabajaba en, que es la empresa de luz de acá, sale a la mañana a trabajar, sale temprano, porque había habido una tormenta, estaba en la circunvalación, y venía un auto, el chico que manejaba el auto, venía con un bebé atrás, se distrajo, se dio vuelta, y este chico estaba, el camión parado, él estaba guardando una escalera, y bueno, se lo llevó por delante, y el chico en el acto murió. Cada vez que yo pasaba por ahí, Héctor decía, ay, por Dios, este chico hay que ayudar a pasarlo a la luz, ay, hay que ayudar a pasarlo a la luz, bueno, por favor, que me contacte su familia, decía. Al cabo de tres días, llega un paciente a verme, no sé por qué empezamos a hablar sobre esa situación en particular, y él me dice, mi amigo, el que está a punto de atenderse con vos cuando yo salga, es amigo del tío, del chico que falleció. Ay, gracias a Dios, que llega alguien. Bueno, ¿qué pasó ahí? le digo, hay que ayudar a este chico a pasar a la luz, porque fue una muerte muy violenta, y bueno, se contactaron, me dieron, yo lo que necesitaba era el nombre, el nombre de la persona, el nombre completo, su fecha de nacimiento, entonces cuando pido para contactarlo, se aparece él, y yo veía, como si fuera a través de los ojos de él, un sillón blanco, un sofá blanco, y veía muchas bolsas, como de consórcio, así como si fueran bolsas de basura negras, y le digo al señor, este que era el tío, me dice, le digo, mirá, veo esta situación, como si él estuviera en ese lugar, me dice, pero es imposible que él esté ahí porque mi hija se acaba de mudar a un departamento, que es así como me estás diciendo, por eso ves las bolsas negras, pero él no conocía ese lugar, también le digo, no importa, porque ellos se pueden mover de una forma que nosotros no podemos, le digo, ¿tu hija es muy perceptiva? Sí, le digo, bueno, por eso se está tratando de comunicar con ella. Yo con Teta Healing puedo hacer muchas cosas, puedo por ejemplo, en conexión con el Creador, en una meditación, en vibración Teta, que es una de las vibraciones que tenemos en el cerebro, puedo ayudarlo a pasar a la luz, en este caso él me mostraba mucha tristeza, porque no se había podido despedir de sus hijas, me mostraba como que había salido apurado de la casa y mucha, mucha angustia, entonces, muchas veces ellos, como espíritus, sacan a través mío su dolor, entonces yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar, pero no me afecta, o sea, si yo lloro como Marcia, se me quedan los ojos así hinchados, pero si lloro como un espíritu, no sé, es diferente, no me pasa nada, tampoco me quedo con esa carga emocional, que eso también está bueno, y entonces tuve que sacar votos que él había hecho para cuidar a sus hijas, a estas niñas, y una vez que hizo eso, era como que lo tenía que convencer que se fuera a la luz, que desde ese lugar iba a poder estar cerca de ellas, al final pasó a la luz, y al tiempo, no me acuerdo si al mes, algo así, vino su esposa a atenderse conmigo, obviamente él vino en ese momento, y ella me dijo que él tenía que entrar a trabajar a las 12 del mediodía, pero que había habido esta tormenta, que había habido muchos cables caídos y tal, y lo llamaron a que entrara a las 6 de la mañana, se había quedado dormido, entonces salió todo apurado, y esa era la angustia que él me mostraba, que no había podido despedirse de sus hijas, de su mujer, de toda la gente que él amaba. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí, una mujer que, imagínate, su marido se fue a trabajar, y no volvió, la angustia, la desesperación, el dolor intenso, y poder decirle, bueno, él está en paz, quiere que te quedes en paz, quiere que hagas esto, y bueno, y pasarle los mensajes, eso es maravilloso, y, claro, y yo siempre les pido, les pido a los espíritus, dame algo, para que ellos sepan que sos vos, o sea, dame algo, dame algo, yo qué sé, una vez uno me dijo, decirle que su mamá le regale una cajita de música, o decirle que tal cosa, que yo le decía, ¿por qué escucho gordita, gordita, porque esa era la forma que él me decía? Y comunicarse con un espíritu es generalmente, telepáticamente, es como que el conocimiento está dentro tuyo, y no es tan fácil como estar hablando acá con vos, ¿sí? Es como, es algo que hay que desarrollar. En mi caso, yo puedo hacer una vida normal, porque no es que yo voy al súper, pero estoy viendo espíritus por todos lados, no, es como que yo me tengo que sentar, me tengo que concentrar, yo tengo muy desarrollada la claridad audiencia, entonces es como si yo escuchara adentro mío. Claro. Entonces también necesito silencio, o sea, es como que cada uno tiene su forma, ¿no? Hay muchos medios, hay muchas formas diferentes de ver, de sentir, así que bueno, esa es una de las que me acuerdo ahora, que te puedo contar, así fue la primera que vino. Claro, claro, oíme, y está bueno como lo explicaste, ¿no? Esto de que no es tan, no es tan al azar, sino que tiene que ver con una concentración, con un enfoque, con también vos retirarte un poquito del mundo, del ruido, como para poder tener esa conexión. Pero, ¿te pasó alguna vez algo que te haya dado miedo, en el sentido, ahí si querés, sí, de ver algo, o de que te venga de imprevisto una información, una imagen, una entidad, algo que vos dijiste, ¿para qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Te voy a contar una que te va a encantar. Vos sabés que fui a limpiar una casa a Buenos Aires. Cuando iba entrando en la casa, dije, ay, ¿dónde me acabo de meter? Me acuerdo que fue el primer pensamiento. Cuando entro en la casa, escucho, o sea, las pisadas de otra persona al lado mío. Y era un piso de madera, y ya me cagué. Dije, oh my God, ¿qué pasó acá? Y, bueno, la señora que pide que limpie la casa me dice, mira, dice, yo te cuento que cuando estaba firmando la escritura, la dueña de la casa me dice, ay, qué alegría que pude vender la casa porque ahora me voy a ir a visitar a mi hija. Y entonces, dice, ella le pregunta, ¿y dónde está tu hija que vive afuera del país? No, no, dice, ella está en una cárcel en el interior del país porque acá mató a su marido. Ay, Dios. Eso le dijo cuando firmaron la escritura. Entonces, ahí le dije, no me cuentes nada más porque no me quiero sentir influenciada por lo que me estás diciendo. Ok, ok, y se quedó calladita. Entonces, bueno, yo ahí, viste, me conecto con el creador, me concentro, empiezo a sahumar la casa, qué sé yo, y cuando entro en la cocina, Héctor, lo que vi, por Dios, veía toda la imagen. Esto había sucedido hacía 20 años, imagínate cómo queda la energía de todo esto en los lugares. Veía una mujer que estaba en la mesada cortando zanahorias, pero mirá el detalle de lo que veía, cortando zanahorias con un cuchillo. El hombre, que era alcohólico, la agarra por detrás como para violarla y la mujer se ve que harta de los maltratos, se da vuelta y le clava el cuchillo en la panza. El tipo se cae al piso, yo lo veía como si fuera una película, o sea, era increíble, hasta yo estaba admirada. Se cae al piso y cuento 10 puñaladas que le daba. Claro, yo estaba así como en la puerta de la cocina, parada, con los ojos cerrados, viendo todo este, toda esta imagen. Wow, dije, bueno, le digo, a este hombre lo mataron en este lugar, vamos a limpiar, etcétera, qué sé yo. Entonces, después dejo mi saumador con su carbóncito para cambiarlo y agarro el encendedor. Cuando voy a prenderlo, primero que estaba helado, viste que todo lo relacionado con la muerte es frío. Estaba helado el encendedor. Cuando enciendo, explota así como en mis manos. Bueno, me preguntaste si había tenido miedo, ese fue el momento que tuve más miedo y me acuerdo que dije algo que les va a servir a todos cuando tengan miedo y es, aquí manda la luz. Entonces, se dice eso como un decreto, en ese momento se llena de ángeles que te van a ayudar, que te van a proteger y después ve ahí imágenes como que él la arrastraba a la mujer esta de los pelos. La señora dueña de casa hacía, no sé, un montón de tiempo que le iba a rimar en el trabajo, sus dos hijas estaban con depresión, o sea, la energía del lugar era realmente horrible. El espíritu se movía los muebles, hacía un montón de cosas. Cuando le pido que se vaya para enviarlo a la luz, no se iba, entonces empiezo a ver qué votos había tenido o había hecho él para estar en ese lugar, para quedarse ahí. Claro. Él tenía votos para salir en ese lugar, bueno, tuve que limpiar un montón de cosas para recién poderlo elevar a la luz. Después de eso, obviamente, se mejoró todo en la casa, ella puso un inmobiliario, bueno, pasaron muchas cosas buenas, las hijas se pusieron bien, y hasta creo que vendió la casa. O sea, como que pasaron cosas que hacía mucho tiempo que estaban así trabadas, y yo siempre cuento que cuando estos espíritus hacen ruido o se mueven o quieren llamar la atención, es porque necesitan esa atención para ser ayudados, para... Después hay otra parte, ¿no?, que está bueno saberla, y es que cuando nosotros morimos hay una luz, todos nos podemos ir a la luz, hasta las personas que han sido malas, todo el mundo se puede ir a la luz, pero cuando uno muere pasa al otro lado con la misma conciencia que tiene hoy acá en la Tierra. Entonces, si en este momento te pasó algo y estás mirando, uy, dejé a mi familia, pobrecitos, no, qué va a pasar con ellos y cosas así, no vas a ver esa luz. Claro. Vas a estar viendo a lo mejor a tu familia, a los que dejaste, a los que están sufriendo, a todo lo que pasó, o a todas las cosas que dejaste de hacer por estar muerto, y esa luz va a estar un tiempo, que son nueve días, y después se va. Entonces, estos espíritus se quedan como atrapados entre el tercer y cuarto plano de existencia. Nosotros como humanos vivimos en el tercer plano de existencia, y los espíritus que están en la luz viven en el cuarto. Entonces, es como si se quedaran atrapados entre medio. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, perfecto. Eso, por eso también se explica que lo podamos advertir, digamos, que convivan, entre comillas, con nosotros ese tiempo. Claro, claro, porque están, yo creo que cuando ellos empiezan a hacer ruido y mueven cosas y cierran puertas y hacen toda esta como actividad paranormal, es su forma de pedir ayuda. Claro, claro. Y si bien utilizo el Teta Healing para pasarnos a la luz, alguien que no hace esa técnica puede pedirle al Arcángel Miguel, que es el Arcángel que ayuda a traspasar, que se lo lleve, que lo ayude a ir a la luz a esa persona. Pregunta María Fernanda, María Fernanda, ¿cómo hacer para que se eleven cuando mueren? ¿Qué podemos hacer nosotros o si se puede hacer algo, ¿no? Bueno, justamente eso, se invoca la presencia del Arcángel Miguel y se pide que se los lleve a la luz para que ellos tengan paz. Así de simple. Bien. Oíme, te quiero preguntar, nos pisamos un poquito porque hay un delay, me dijiste algo y no te pude escuchar, a ver. Te decía que se pide la presencia del Arcángel Miguel para que se los lleve, pero puede ser que a lo mejor ese espíritu tenga algo más que haya que sanar por lo que no pase a la luz. Entonces, bueno, ahí ya hay que usar ayuda profesional, que es esto que te digo, de sacarle los votos y las cosas que tienen ahí pendientes para que sí se puedan elevar. Te pregunto sobre algo que me consultan mucho en el programa y me parece que es un tema también interesante de explicar cómo se articulan todos los episodios que vivimos como seres humanos. Por ejemplo, venimos hablando hasta acá de, en general, conectarse con uno mismo, con la divinidad del Hoponopono, de diferentes técnicas para estar en armonía en definitiva, en armonía con uno, con el mundo, vibrar en otra frecuencia como para atraer eso que deseamos, pero que también confiamos que ya está, en algún momento de la conversación vos dijiste, el agradecer también es agradecer que la divinidad ya está en, que eso que estamos deseando o anhelamos ya está en camino, que no tenemos que preocuparnos cómo va a llegar, sino que es más como sentir que ya está acá, que ya lo tenemos, que el presente que soñamos ya es y lo agradecemos para que finalmente sea. Pero te pregunto, ¿existe la posibilidad de que nos metan palos en la rueda? Y acá ya lo conecto con un montón de gente que a mí me cuenta, Héctor, siento que hay alguien que me envidia, siento que hay alguien que me hizo un trabajo en contra, siento una energía intrusa, esto no sé de dónde viene, pero percibo que hay alguien que me está tratando de trabar el camino. ¿Hasta dónde esas energías existen y nos pueden afectar? Bueno, excelente pregunta. ¿Cómo hay gente buena? Hay gente mala. O sea, no habría equilibrio si no hay luz y no hay oscuridad. En todos lados hay gente buena y hay gente mala, lo vemos todos los días con los robos, los asesinatos y un montón de cosas feas que pasan. Entonces, hay gente que es verdad que le gustaría ser como es cada uno de nosotros y por más que uno diga ¿pero qué tengo yo de especial que quieren ser como yo? No importa. Estás despertando en alguien, puede ser envidia, puede ser esto de querer que no te vaya bien y por ejemplo con Teta Healing Héctor yo te puedo decir, asegurar acá que todas las personas que atiendo tienen maldiciones, tienen hechizos y tienen brujerías. Son muy pocas las que vienen a la consulta la primera vez que no tengan. Una maldición es muy simple, es ah, yo qué sé, un auto te encerró, ah, ¿por qué no te morí? Mirá lo que hiciste, chau, eso es una maldición, puede ser una maldición a tu familia, ay, ojalá que nunca tengan hijos en tu familia, eso es una maldición. Están los ataques psíquicos, que es cuando alguien te desea propósito algo malo, todo eso llega y llega más si es de alguien que vos querés. Claro, que te iba a decir, lamentablemente eso sí es como en las películas, el sospechoso es alguien cercano, ¿no? El que te lo envía es alguien que vos conoces. Es que llega más a tu campo energético, vos imagínate que todos tenemos una hora que es así como aproximadamente estirando los brazos todo nuestro alrededor, un metro a la redonda, en nuestro campo energético está como más preparado para rechazar estas energías negativas si es alguien que a vos no te importa, es que vos no querés, pero si es gente que vos sí querés, te llega, es como si no tuvieras protección porque es alguien a quien vos amás, a quien le abrís tu corazón. Tengo una historia re linda de un chico que fue profe mío hace mucho, de Teta Healing, dice que le llamó a la mujer y le dijo, che, no vuelvo a cenar porque me voy con los chicos después de jugar al fútbol a comer un asado. Ah, bueno, bueno, le dijo, está bien. Al rato, no sé, pasó una hora, le llamo y le dice, me estoy yendo al hospital porque me esguince. Y ella le contesta, ah, yo te mandé eso. Imagínate, se enojo porque no iba a cenar y le mando un ataque psíquico y el tipo se esguinzó. Entonces, obviamente se separó, después de eso te tenés que separar, pero bueno, es como que realmente no puedes llegar. Hay varias formas de protegerse. Le podés pedir ayuda también al Arcángel Miguel que es un gran protector. Podés usar ojos turcos como este que tengo acá en la mano, ¿sí? Los ojos turcos son muy buenos para evitar la envidia. Podés usar una turmalina negra. La turmalina lo que hace es que te protege de tal forma que si vos, si te mandan algo así como muy feo, muy fuerte, se va a romper. O sea, está muy poderosa. te defiende, funciona como escudo. Como escudo. Yo ahora estoy usando un taquión. ¿Ves esto? Es un taquión. Los taquiones es una energía súper poderosa que es la misma energía con la que sanaba Jesús. Esto también te protege, hace que tu campo esté equilibrado, ayuda al orden, al equilibrio en tu vida, todos los procesos suceden mucho más rápido y es como una súper protección. Es más, ahora, alrededor de mi computadora tengo un montón de taquiones puestos para elevar la energía de todo lo que estamos hablando. Qué excelente. Qué excelente. Estaban preguntando por ahí muchos que se van sumando cómo te llamas, Esmarcia Castillo. Obviamente, después el vivo lo dejamos colgado con los datos también para que la empiecen a seguir. Pero a mí me interesa también que lo digas, que digas para que quede en el video. Vos tenés un WhatsApp, un número de contacto, además de tu sitio web donde te pueden escribir, te pueden enviar preguntas o consultarte para después conocerte. Sí, por supuesto. Bueno, están acá en las redes que es Go Aloha CBA. Aloha significa el suspiro de Dios está en nuestra presencia. Es importante decirlo porque me parece hermoso. En Hawái todo el mundo dice Aloha, Aloha, que es como un hola, pero en realidad imagínate que te digan el suspiro de Dios está en nuestra presencia. Es maravilloso. Entonces es Go Aloha CBA y el número que va a tener Vane que es mi secre es 351-248-7240. ¿Lo repito? Dale. 351-248-7240. Ahí pueden pedir turnos, hacer consultas, lo que sea, y Vane va como viendo que, para dónde va la consulta. Oíme, este mismo mes de septiembre vamos a estar juntos en el estudio de tele para un mano a mano paranormal que obviamente todo el mundo lo pide y me parece que merecemos una hora de charla en el estudio de tele. Así que ya lo dejamos acá también grabado porque estén atentos a YouTube, a Trasnoche Paranormal que vamos a tener ahí un mano a mano porque esto también es un tema, ¿viste? El otro día justamente tuve un encontronazo con un psicólogo, con Gabriel Cartanía, a quien aprecio un montón, pero él hizo un video trucado y después explicó que era para mostrar que lo paranormal en realidad no existe, que son un montón de personas sugestionadas, ¿no? Que son un montón de personas sugestionadas. Después se desdijo de eso porque se dio cuenta que estaba equivocado, que el fenómeno paranormal tiene que ver no con lo que muestra la televisión y las películas, paranormal son fenómenos que además conviven con nosotros, por eso están al costado de la normalidad y tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con las energías, tienen que ver con un montón de cosas que además están comprobadas, ¿no? No todo es fenómeno de la fe o de la suposición. Lo que pasa es que, bueno, se mezcla todo y a vos te debe pasar. Te quiero preguntar en función de eso, ¿qué te pasa con las críticas? ¿Qué te pasa con la mirada del otro destructiva? Cuando, no sé, alguien te dice, uy, hablando de estos temas, todo esto no existe, lo único que existe es lo que pasa en la vida terrenal y todo esto, fantasía. ¿Qué te pasa cuando escuchás eso? Me río porque mi pareja es muy terrenal y muchas veces yo le explico algo y me miro y me dice, no, no, pero estamos acá en el planeta Tierra, ¿no? Eso que me estás diciendo no es así. Pero después el primero que me va a pedir ayuda cuando necesita algo, che, fíjate qué puedes hacer con la energía. y hay una de las cosas que decís que, primero, al hacer joponopono es como que la gente está mala, digamos, no llega, ¿sí? O sea, obviamente, siempre, hagamos lo que hagamos, puede ser que nos critiquen. Todos nos podemos equivocar, nadie es perfecto. Yo generalmente lo que hago es que cuando recibo algo que a mí me hace ruido, miro qué es lo que tengo que sanar en mí para estar atrayendo esto, por ejemplo. Sí me ha pasado que hayan, me acuerdo así, dos personas en particular que se sentaron en la consulta y me miraban como que, ah, sos una chanta. Y para mí esas personas son como los mejores desafíos para demostrarles que no lo soy. Claro. Y entonces, obviamente, siempre pido asistencia porque, o sea, yo simplemente soy un canal y estoy pasando información que me están dando y el medio, una de las cosas que tiene que hacer es tratar de no interpretar lo que ve. Entonces yo te puedo decir, mira, veo tal cosa y esto que veo y hacerte una pregunta. Te doy un ejemplo. Había una chica que vino a la consulta, su mamá había fallecido, ella viene por otro tema, venía a limpiarse, qué sé yo, y en un momento le digo, mira, veo una señora, esta señora tiene puesto un camisón violeta y tiene así como un panuelito violeta. y entonces ella se larga a llorar y me dice, es mi mamá y eso que tiene puesto es lo que se ponía, murió de cáncer, dice, es lo que se ponía cuando venían las visitas importantes a verla. Entonces, claro, el espíritu me está mostrando, me está dando algo para que ella pueda creer. Después, obviamente, le dijo a su papá y me dice, Mar, te lo traigo a mi papá, pero mi papá no cree en nada, bueno, no te preocupes, le digo. Claro, viene el padre y le empieza a decir de la forma en la que le decía, que no siempre es fácil de escuchar eso, como no es fácil escuchar un nombre así con nombre y apellido, por ejemplo. Y cuando se va, me dice, llamar, está fascinado, no pude creer que realmente la conectaste a ella, ¿por qué él no cree en todos estos temas? Bueno, yo creo que me ayudan más o recibo, sí, más información cuando es alguien que no cree que cuando es alguien que cree. Creo que es como para poder, para que ellos puedan sentir que se conectan realmente. Claro. Pero incrédulos hay siempre, siempre hay gente de todas las formas, de todos los colores y es, bueno, ¿cómo me lo tomo? ¿Me lo voy a tomar mal o bien? Mira, siento que este caso va a ser difícil, voy a hacer mucho hoponopono antes de que esta persona llegue como para ir limpiando el camino y hasta puede que no llegue. Claro. Puede que se le rompa el auto en el camino. Entonces, bueno, ya está. Tenía que ser así y es perfecto. Hoy, para empezar a cerrar, te quiero agradecer primero, Marcia, tu tiempo este sábado a la noche. Me parece interesante charlarlo aquí. Obviamente, quiero el mano a mano para poder desarrollar otro tipo de conversaciones, además que estemos físicamente en el mismo lugar, cosa que sabemos los dos que va a estar buenísimo conectarnos también desde ese lugar. Te quiero invitar a lo último a cerrar este vivo que va a quedar acá colgado en el PID con algún consejo, oración, mantra, algo para la gente que puede estar ahora, hoy sábado a la noche, nueve y un minuto de la noche y que quizá está disfrutando su fin de semana no laborable y es cuando estamos con nosotros mismos, ¿no? El fin de semana, sobre todo para los que trabajan mucho en la semana, están distraídos, ocupados, con obligaciones, el fin de te obliga a encontrarte, a reencontrarte. Bueno, tal vez es un momento de reflexión, alguien puede llegar a tener alguna preocupación ahora mientras mira esto, ¿qué les podemos decir? ¿Qué les puedes decir? Bueno, voy a sacar tres cosas, ¿sí? Primero, si tenés miedo, aquí manda la luz, en voz alta, como un decreto, en positivo, aquí manda la luz, ¿sí? Se llena de ángeles que te van a proteger, si tenés un hijo que tiene miedo de noche, le tenés que dejar una luz prendida, te exile, enseñale esa palabra, aquí manda la luz, esa frase. Segundo, recordar, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, hoponopono. Y tercero, vamos a sacar una carta de este oráculo, de hoponopono, ahí se ve al revés, ¿se ve bien? Vale, entonces, esta carta va a ser un mensaje para todas las personas que vean esto, ¿sí? vamos a sacar una que nos ayude a todos, mira, dice, invoca a la llama violeta, sí, se ve al revés ahí, ¿no? La llama violeta, es una llama, te podés imaginar que es como si fuera una llama que te envuelve, que envuelve todo lo tuyo, la llama violeta lo que hace es que transmuta la energía, entonces, si estás en una situación, si estás en una discusión, si estás en algo feo, decís, invoco la llama violeta para que limpie esta situación, y te imaginas nada más así, como que viene el color violeta que baja una luz, que baja algo así hermoso de color violeta que va a ayudar a transmutar esa energía. Gracias, Marcia, por estar con nosotros hoy, por esta conversación, te mando un beso gigante, ahora vamos a dejar el vivo colgado con todos tus datos para que te escriban directamente a vos. Bueno, nos vemos pronto, nos vemos pronto en el mano a mano en YouTube. Dale, y gracias a vos Héctor por este espacio, me encantó hablar con vos, aunque no te vi, quiero que sepas que no te vi, porque salió una idea a la pantalla, no quise tocar más nada para no hacer lío, pero gracias a vos y te podía conocer muy pronto, así que estoy muy feliz por eso. Gracias, gracias. Gracias a vos por confiar, te mando un beso muy grande, que termines lindo el fin de. Gracias, chau, 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 y a todos ustedes también, muchas gracias, ahora dejamos colgado el vivo para todos los que los quieran ver nuevamente y los contactos de Marcia para que le escriban ya mismo en sus redes sociales. Yo los veo en dos horas, en arroba trasnoche paranormal, en el mano a mano paranormal, hoy 11 de la noche, en un par de horas, en mi canal de YouTube, van al link de la biografía y ahí ven el episodio. Chau, nos vemos pronto. Chau, Marcia, chau, chau. Chau, chau, chau.